Hola, bienvenidos a Esto es Más Que Literatura. Hoy vamos a conversar de una obra que podría ser polémica de acuerdo a cómo se trabaja el tema. Vamos a conversar sobre la vegetariana de Han Kang. Bienvenidos. Socialmente siempre existen algunas reacciones en nuestro entorno frente a descubrir que alguien cercano a nosotros es vegetariano. ¿Esto se debe a qué? ¿Por qué nosotros nos vinculamos o intentamos influenciar tanto a otra persona sobre su alimentación? Es muy particular que tengamos este tipo de reacciones porque en la historia de la humanidad la hamburuna era de lo que más pasaba en la humanidad porque no existían los recursos necesarios para comer. Inclusive solo apenas desde hace pocos siglos venimos hablando de la necesidad de identificar la fuerza, la energía que nos da la alimentación. Antes lo que se buscaba siempre era simplemente llenarnos y a partir de ahí no sabíamos que eso es lo que nos daba energías para vivir, pero poco a poco se ha ido diferenciando esto. Entonces con el paso del tiempo lo que ha ido ocurriendo es que las posturas frente a la alimentación son cada vez más marcadas. Incluso hoy en día se habla mucho de llevar dietas, de no comer cierto tipo de alimentos. Entonces es muy particular que tengamos todavía algunas reacciones sorprendentes frente a las personas que son vegetarianas. Pero salgamos de la duda. ¿Qué se entiende por vegetarianismo o veganismo? La alimentación vegetariana es aquella que excluye el consumo intencionado de carnes, productos cárnicos y pescado. Se la llama vegetariana estricta o vegana cuando además prescinde de todo producto de origen animal como los huevos, lácteos y miel. Por otro lado, se habla de alimentación semi-vegetariana o flexitariana cuando hay un consumo reducido o puntual de alimentos de origen animal pero no se excluyen completamente de la dieta. La vegetariana, la novela de Hank Kang pues la vamos a ubicar en Seúl, en Corea del Sur de donde es la autora y al leerla es un poco particular o lo fue para mí al leer porque pensaba que me iba a encontrar con interpretaciones culturales muy distantes a la mía en esta ciudad donde vivo yo en Latinoamérica en nuestro entorno occidental pues asumía que tal vez tendrían algunas grandes diferencias pero en el libro esas diferencias culturales no se van a notar tanto. incluso somos muy parecidos en el patriarcado en la forma en como el machismo intenta controlar a la mujer en los roles que se esperara donde la mujer tanto allá en Corea del Sur como se han esperado aquí cerca de nuestro entorno entonces hay que llamar la atención frente a esto. Somos culturas muy distantes pero todavía tenemos bases muy cercanas una de esas bases es el patriarcado ese patriarcado que podremos entrar a criticar que podemos entrar a discutir que ha generado mucho control que ha suprimido muchos derechos pues también está entre nuestra cultura y también se encuentra dentro de la novela. De la misma manera entonces hay que identificar esta discusión que se tiene sobre las tradiciones en nuestro entorno en el mundo occidental digamos que las tradiciones han sido desplazadas más por la fuerza del capitalismo por la importancia de que el consumismo es lo que prima en la sociedad contemporánea mientras que se esperaba que en un entorno como Corea del Sur esas tradiciones se mantuvieran inclusive ha sido muy fuerte pero desde que también entró el capitalismo eso ha ido cambiando. Esos cambios se generan no solo a nivel comercial sino a nivel social y a nivel de los comportamientos tradicionales que tienen tanto en los entornos familiares como en toda la sociedad y ahí van cambiando los roles. Entonces es importante como identificar un poco qué ha pasado con estos cambios de roles y cuáles eran los roles tradicionales por ejemplo en Corea del Sur y cuáles son los roles que se esperan hoy en día. Tradicionalmente el arraigo de los valores patriarcales en la cultura surcoreana ha sido muy fuerte y aunque los cambios en las últimas décadas están siendo importantes el peso de la cultura tradicional todavía es enorme. Desde los años 90 se han creado leyes que buscan la igualdad de género en el trabajo y erradicar la violencia sexual y la violencia dentro de los hogares cambios que han ido ayudando a mejorar la situación de las surcoreanas pero de forma muy lenta porque en la práctica los obstáculos sociales y culturales que se encuentra esta lucha por la igualdad son infinitos. En el ámbito de la política la desigualdad es inmensa con menos de un 20% de parlamentarias en el terreno económico y laboral la discriminación permanece. Además las presiones que sufren las mujeres para plegarse el rol patriarcal de madres esposas y amas de casa son muy fuertes y las trabas que se les ponen en el mercado laboral prevalecen. De igual forma la presión sobre la imagen de las surcoreanas es verdaderamente asfixiante lo que ha influido en un alto índice de cirugías estéticas y a su vez ha aumentado la tasa de suicidios. Ante el grado de misoginia sistémica que afecta al país las instituciones la judicatura y la sociedad en pleno tiene el reto permanente de brindar respuestas efectivas que erradiquen la violencia contra las mujeres. Ahora entrémonos en la novela La vegetariana entonces cuenta la historia de Jongi que es ahí me disculpo por la pronunciación busqué diferentes formas de pronunciarla y la que más se acerca es Jongi ella es una mujer que un día se despierta y toma la decisión de dejar de comer carne y esa decisión va a tener un choque frente a su entorno porque porque de un día para otro se va a convertir en vegetariana y empiezan a cuestionarla y ahí vamos a entrar la novela está dividida en tres partes cada parte es desde el punto de vista de alguien cercano a ella vamos a comenzar con la primera parte antes de que mi mujer se hiciera vegetariana nunca pensé que fuera una persona especial para ser franco ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez no era ni muy alta ni muy baja llevaba una melena ni larga ni corta tenía la piel seca y amarillenta sus ojos eran pequeños los cómulos algo prominentes y vestía ropa sin color como si tuviera miedo de verse demasiado personal calzada con unos zapatos negros muy sencillos se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado con pasos que no eran ni rápidos ni lentos ni enérgicos ni débiles si me casé con ella fue porque así como no parecía tener ningún atractivo especial tampoco parecía tener ningún defecto en particular esta primera parte está en la voz del esposo esa voz en primera persona de un hombre como acabamos de escuchar que es tiene una vida cómoda completamente gracias a las actitudes sumisas de Yeongi ahí cuando ella se enfrenta a él digamos a la sociedad total y a su familia diciendo de que va a ser vegetariana pues él empieza a cuestionarla y atacarla incluso se aburre poco a poco de ella porque para él que esa mujer tome una decisión que va en contra de los tradicional y que va en contra inclusive de él inclusive en algunos pasajes él siente que y él manifiesta que ella está tomando esas decisiones para atacarlo a él para hacerlo sentir vulnerable para hacerlo sentir un mal esposo toda esa primera parte vamos a estar escuchando esa crítica y ese señalamiento que hace un hombre con las características que acabamos de escuchar de una mujer que por fin toma decisión una decisión por sí misma y que todo el mundo va a enfrentarse a ella había comenzado a pensar de un modo diferente sobre su cuñada cuando escuchó a su mujer hablando de la mancha mongólica que ella tenía antes de eso nunca había sentido nada especial por ella la excitación que ahora sentía crecer en su cuerpo cuando se acordaba de cómo se había comportado su cuñada mientras estuvo en su casa no le parecía una experiencia propia sino ajena pero era innegable que su cuerpo ardía cuando se acordaba de ella haciendo la sombra en el balcón con los dedos extendidos y la mirada perdida de sus blancos tobillos asomando bajo los holgados pantalones de chandal cuando bañaba a su pequeño sobrino de cuando veía la televisión distraída sentada ligeramente de lado con las piernas levemente abiertas y los cabellos sueltos y revueltos la mancha mongólica verde azulada de su cuñada se estampaba en todos esos recuerdos en esa segunda parte va a cambiar el narrador vamos a tener ya un narrador en tercera persona en el punto de vista del cuñado este cuñado como acabamos de escuchar va identificando a esa hermana de su esposa como alguien que le genera muchas preguntas empieza a cuestionarse inclusive empieza a despertar hacia ella una especie de atracción y es una búsqueda más para satisfacer sus dudas y sus preguntas que por conocer a Jungi en ese sentido vamos a encontrarnos otra vez con un hombre que pretende que esa otra mujer está ahí para satisfacer todas sus curiosidades es una búsqueda que va a tener una mirada artística porque él es pintor y él pretende desde su mirada artística encontrar respuestas a sus preguntas en ese camino van a enfrentar tanto su vida su existencia su comodidad como los avances que está teniendo Jungi después de que pasó por el psiquiátrico y está empezando a reconstruir su vida Jungi está tendida muy rígida sus ojos parecen estar dirigidos hacia la ventana pero observándola con atención se puede saber que no está viendo nada no le queda carne en la cara el cuello los hombros los brazos y las piernas parece una víctima de una zona catastrófica que sufrirá de inanición puede notarse que le ha crecido un vello suave en las mejillas y los brazos semejante al que tienen los bebés se acuerda de que el médico le explicó que es porque se le ha roto el equilibrio hormonal debido al tiempo que lleva sin comer ¿será que Jungi desea volver a ser una niña? hace tiempo que dejó de menstruar y por su peso actual de 30 kilogramos apenas queda algo de sospechos desaparecidas todas las características sexuales de una adulta Jungi está acostada en la cama con el aspecto de una niña extraña quien está observando a Jungi es su hermana su hermana mayor la esposa de este hombre que vamos a estar centrados en la segunda parte ahora en esa tercera parte es la hermana quien va haciendo el recorrido después de que han pasado tres años de la decisión que tomó su hermana de volverse vegetariano pero Jungi lo va llevando más allá lo va llevando al punto de no querer comer incluso tiene el interés de convertirse también en un árbol algo que no necesita hablar en algo que no necesita sino estar pero la va cuestionando todas las cuestiones que se hace Jungi también van enfrentando a su hermana quien ha tenido que transformar su vida quien se llena de preguntas y es la única persona de todo el entorno familiar de Jungi que está ahí que no la abandona que la sigue acompañando entonces para esa hermana también es un proceso de autodescubrimiento frente a lo que le está pasando a Jungi es una búsqueda que la lleva a cuestionar todas las bases de su existencia y todo lo que ella ha hecho en los roles que le ha aplicado y que le ha determinado la sociedad debemos de prestar atención a una mirada particular que nos plantea la novela y es si la diferencia el pensar diferente podría señalarnos en algún momento como que padecemos de una enfermedad mental si tomamos una decisión como la que toma Jungi por ejemplo de hacerse vegetariana y luego de no desear comer porque no le encuentra sentido a lo que está pasando en el entorno y desea que su cuerpo se convierta en parte del todo si eso podríamos nosotros señalarlo como una enfermedad mental si en algún momento nosotros hemos hablado hemos pensado de forma diferente nos ha mirado como extraños como que tal vez estamos en una situación en la que deberíamos de ser tratados de ser acompañados por otros creo que ahí es muy importante que abramos un poco nuestra mente para que no nos dejemos llevar rápido por el juzgar y que la diferencia y las decisiones que toman los demás no sean vistas de entrada como un reto o como algo extraño que debemos enfrentar porque si estudiamos en un momento determinado lo que ha pasado y lo que ha determinado para que identifiquemos a una persona como con una enfermedad mental siempre han sido esos que ven el mundo de forma diferente en general a mi la lectura de la vegetariana me gustó mucho es una lectura que lo va llevando a uno en esos puntos de vista para observar a una mujer eso es una elección muy interesante que toma Han Kang en este caso y es que no en ningún momento estamos desde el punto de vista de Yeongi sino que estamos desde los que están afuera esos que siempre juzgan al otro y nosotros somos otros también y hemos observado a las personas que toman decisiones y vamos hablando de ellas en nuestro entorno hacemos cuchicheos y vamos dialogando con los demás como construyendo un entorno tal vez no tan agradable para esa persona que toma decisiones diferentes es una novela que vale la pena leer tiene muchos temas para discutir está esto frente al vegetarianismo está frente a lo que plantea la diferencia también los roles sociales que deberíamos de discutir más porque los roles no están determinados por el género deberían determinarse más bien por las decisiones que cada ser humano tiene y es más esto es uno de esos aportes que hace la literatura para que discutamos y nos evaluemos socialmente y también individualmente esa novela de Han Kang que es la premio Nobel de literatura del 2024 es una muy buena lectura espero que la disfruten también que comenten acá si la han leído si conocen algo de la autora y que nos inviten a hacer lectura de más de sus libros recuerden esto es más que literatura nos vemos y Gracias por ver el video.